hola cómo estáis hoy en vinilo enfermos voy a intentar solucionar un problema que viene de atrás hace más de dos años en agosto del año 2019 exactamente hice un vídeo en el que explicaba cómo utilizar un tocadiscos manual un tocadiscos que no tiene arranque automático como puede ser este que tengo aquí que es el lp 120 de la marca audio técnica es con diferencia el vídeo que más visualizaciones tiene de todo el canal con más de 50.000 ahora mismo así que muchísimas gracias a todo el mundo que ha visto ese vídeo y una de las cuestiones que yo planteaba era que no se debe utilizar esta palanca la palanca que levanta el brazo y en muchos de los modelos de audio técnica en concreto en el 120 y en el 120 x pues no viene bien regulado no viene bien lubricado no sé exactamente cuál es el problema pero lo que yo decía es que al dar a la palanca como veis ahí no pasa nada porque tiene el protector de aguja puesto pues baja el brazo de golpe esto obviamente no es bueno ni para la aguja ni para el vinilo que tengamos puesto así que yo lo que proponía era utilizar la mano hacer un apoyo así con los dedos y colocar la aguja en el sitio donde queremos que comience a sonar el disco si es al principio pues al principio y si es en alguna canción en concreto la buscamos ahí y mi consejo también era dar al botón de inicio es decir hacer que gire el plato una vez que ya hayamos colocado la aguja yo esto lo sigo manteniendo tanto si utilizáis el sistema de la palanca como si no creo que es conveniente bajar el brazo y luego dar el botón de inicio y no al revés el caso es que yo encontré un tutorial en youtube un canal que se llama vainel talk with tabis y él explicaba pues que tenía este mismo problema y que iba a intentar solucionarlo viendo cómo le ha ido a él yo me lanzado a hacer exactamente lo mismo así que ahí va mi reconocimiento para tabis que ha sido que me ha guiado en cómo hacer esto y voy a intentar arreglarlo solucionar este problema así que si lo consigo con un plato pues lo haré con los dos y espero que a vosotros os sirva antes de empezar lo primero que hay que hacer es quitar la cápsula y la aguja yo la tenía puesta porque quería enseñaros este tema de la caída pero siempre que vayamos a hacer algo con el tocadiscos lo primero que hay que hacer es quitar la cápsula y la aguja a ser posible con un protector de aguja para que no haya ningún accidente para esta reparación vamos a utilizar que recuerde espero que no se me ha olvidado nada tres cosas una jeringa o jeringuilla un destornillador phillips o de estrella con la punta bastante fina y por último y lo más importante aunque todo es importante este es un lubricante que no es no está hecho a base de grasa sino que está hecho a base de silicona pues que más confianza me daba era este que se utiliza para coches radio control y así es como podéis buscarlo yo lo voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo para que podáis comprar exactamente esta marca yo la he comprado en amazon y os dejaré abajo el enlace por cierto este canal desde hace poco participa en el programa de afiliados de amazon y me he decidido a recomendar ya que recomiendo muchas cosas pues oye si hacéis clic en los enlaces que yo pongo ahí abajo esos enlaces os llevan a amazon y si compráis a través de estos enlaces que yo he puesto os va a costar exactamente lo mismo pero yo me llevo una pequeña comisión un pequeño porcentaje del precio de venta y la verdad es que viene muy bien cualquier apoyo para el canal y para mí mismo así que si queréis utilizar esta marca ahí abajo tenéis el enlace pero hay más marcas la marca es ultimate racing y ya veis que pone silicon oil aceite de silicona y aquí pone 500k dentro de estos lubricantes los hay con densidad desde mil me parece mil cinco mil dos mil veinticinco mil pues bien este es de 500.000 que se recomendaba tabis en su canal así que yo he pillado exactamente la misma densidad que él recomendaba y de esta marca en concreto creo que había hasta 2 millones si no encontráis el de 500.000 que ya os digo que en amazon lo encontráis de 100.000 para arriba 100.000 200.000 o 500.000 es lo recomendable voy a acercar un poco la cámara abro una silicona y vamos a ponernos con la reparación pues como he dicho hay que quitar la cápsula el cartucho con lo queráis llamar para que no haya accidentes apartamos el brazo y lo primero que vamos a hacer es retirar el tornillo que sujeta esta pieza una vez que hemos llegado al final de la rosca ya veis que sale la pieza con facilidad y por lo que he visto por ahí entre la pieza de plástico y el tornillo hay un muelle así que tener cuidado de no perder el muelle muy bien pues ahora lo que hacemos es abrir el bote y con la jeringuilla voy a extraer un poquito del líquido y ahora intentando no manchar demasiado pues vamos a intentar meter un poco de este fluido dentro de este agujero apretando la jeringuilla contra el agujero porque si no no vais a conseguir que entre hay que apretar para que no se salga para afuera he puesto muy poca cantidad no sé exactamente cuánta pero muy poca no echaba más de medio mililitro o probablemente hasta un cuarto de mililitro así que ir probando poco a poco que no rebose y tener preparado un trocito de paño o un bastoncillo de algodón como este que tengo de aquí por si acaso la cosa se va de madre en el vídeo de tabis también vi que rociaba esta parte también con la silicona yo creo que dentro de la rosca que es donde va el tornillo pues no me interesa demasiado pero sí que alrededor en esta cavidad pues sí que es interesante meter un poco de fluido porque así hará que la pieza de plástico baje más lenta y voy a un poquito más estoy haciendo un poco ensayo error luego igual veo que me he pasado y tengo que retirar un poco así que de momento voy a echar un pelín más por este lado que no he echado nada y hago la prueba antes de seguir llenando porque me parece a mí que va a ser más fácil rellenar se hace falta que sacar el sobrante si es que me hubiera pasado y ahora voy a meter la pieza en su sitio estoy viendo que aquí hay otro hueco le voy a echar un poco que no perdemos nada y ahora retiro estos restos estos hilillos que han quedado por ahí y es probable que ahora al meter la pieza y atornillar la rebose un poco esperemos que no demasiado meto una de las patas la lateral y ahora estos dos ahí estamos y una vez que ya estamos con la pieza colocada vamos a ir bajando poco a poco y a atornillar la pieza en su posición original parece que no ha rebosado no sé si he echado la cantidad correcta o a lo mejor me falta un poco bueno por el momento no se nota así que voy a añadir más no se nota así que voy a añadir más bueno con un trocito de cartón así seguro que no voy a dañar ni a dañar nada del tocadiscos y con este trocito de cartón espero ayudarme para que el fluido vaya cayendo desde luego esto ha dejado de estar limpio ya mis estándares de limpieza volado por los aires aún así va a pegar una pasadita con el bastoncillo que sigue absorbiendo pero vamos luego tendré que usar otro y vamos a volver a intentarlo con esta pieza se ha salido el tornillo así que lo pongo por la parte de arriba asegurado de que está ahí el muelle que sin muelle no hacemos nada creo que es más fácil meter primero la pata que está más hacia adentro de tocadiscos y luego las otras dos una vez que no tenemos que el tornillo está tocando con la rosca ya podemos soltar y empezar el atornillar y ahora está sujeta por esta pieza vamos a bajar y parece que baja en el momento y así parece que baja un poco más lento no demasiado pero sí un poco más creo que ha petado demasiado el tornillo por lo cual en la posición de brazo elevado no está demasiado elevado así que le voy a aflojar un pelín y ahora sí se nota que el brazo está bastante elevado bueno esto ya es otra cosa ya va bajando ya se parece más a lo que a lo que busco las maneras voy a seguir la recomendación de tabis que es no pasarme con el líquido y esperar a que se asiente un poco es decir a que baje del todo a que se reparta por el mecanismo voy a subir y bajar la palanca varias veces y así conseguiremos que la cosa se reparta se distribuya bien el líquido lubricante voy a hacer una prueba con un disco de verdad y quitando el protector de aguja y así vemos realmente como cae colocamos el brazo en la parte en la que queremos escuchar nuestra música en este caso es al principio de este single y vamos a ver qué tal cae esto ya es otra historia veis no dejéis ningún pegote de silicona por ahí porque bueno ahora es que no parece que no mancha demasiado pero sí que al final puede acabar en los surcos del disco y cuantas más veces lo hagamos y más tiempo dejemos pasar pues más se repartirá el lubricante y más suave será esta calidad como siempre muchas gracias por ver vuestros vídeos muchas gracias por suscribiros al canal y si conocéis a alguien que tenga este modelo de tocadiscos o cualquier otro en el que tenga este problema de la palanca pues podéis compartir este vídeo con esas personas a las que les pueda resultar útil y así disfrutamos un poquito más de la música y evitamos estropear los discos y las agujas un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!